Hay buenas noticias y esto está directamente vinculado con el servicio de transporte urbano de pasajeros porque a instancias del Ministerio de Trabajo se hizo una nueva audiencia y se resolvió allí entonces con todas las partes intervinientes en prorrogar la conciliación obligatoria. ¿Qué significa esto? Que hasta el 12 de junio va a haber servicio normal mientras se sigue negociando porque vamos a aclarar una cosa, UTA Nacional determinó esto, Rosario, UTA Rosario está acompañando pero UTA Rosario indica que el transporte de pasajeros será con actividad normal. No hubo acuerdo en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación ante esta situación. La cartera laboral extendió por 10 días la conciliación obligatoria. La UTA acatará la medida, por lo tanto el servicio de transporte será normal. En este tiempo tendrán que negociar las partes para llegar a un acuerdo entendiendo que UTA está reclamando una recomposición salarial de carácter inmediato para sus choferes, para sus trabajadores y a partir de allí entonces esperar y tener certezas respecto de si se llega a un acuerdo o si lamentablemente se recrudecen las medidas de fuerza.